Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy te voy a enseñar como instalarle un mod totalmente chetado al videojuego Black Meat Wukong Vamos a necesitar dos cosas, uno de ellos es esto que es el mod loader o el mod manager, lo descargamos para poder utilizarlo, le damos aquí en manual Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo y ahora vamos a descargar el mod de el que les estoy hablando, vamos a irnos a ver aquí debe estar ¿Qué es este? que lo que va a hacer es que te va a regenerar vida y magia y también te va a regenerar el uso de los espíritus y también el uso de tus conversiones Esto lo va a hacer durante un periodo de tiempo, es modificable, esto lo hace cada segundo, aunque como les digo puede ser modificable Descargamos esta que es la versión manual y una vez que lo descarguemos ya podemos proceder a instalarlo Vamos a ir a la carpeta de descargas y aquí lo tengo, este es el mod loader o el mod manager Y ahora vamos a abrir Steam, vamos a buscar el videojuego, aquí lo tengo, le vamos a dar clic derecho y después nos vamos a ir en administrar y en explorar archivos locales Nos va a abrir la carpeta del videojuego, vamos a cerrar Steam porque nos va a servir y una vez que tengamos ya todo listo vamos a abrir esto que es el mod manager Vamos a tener aquí a un ladito, vamos a dejarlo aquí y vamos a abrir esto que es el B1 Que es donde tenemos la instalación del videojuego, nos vamos a ir a binaris, después nos vamos a ir a win64 Y aquí vamos a pegar estos dos archivos, esta carpeta y este archivo .dll Ok, una vez que ya lo tengamos podemos cerrar esta ventana, vamos a abrir este que es el UE4SS y aquí en donde dice mods Vamos a pegar este que es el autor legend, vamos a abrirlo Y vamos a pegar esta que es la última que es Health Regenation Tiene varias carpetas como se habrán dado cuenta pero vamos a pegar este que es la última Lo arrastramos y lo pegamos, cerramos todo y ahora abrimos el videojuego Ok, ya estamos dentro del juego y ahora van a ver, si yo utilizo la magia se me empezará a cargar Como pueden ver abajo a la izquierda la magia se empieza a cargar Y también van a notar como la habilidad va a cargar más rápido también Y nuestros espíritus igual van a cargar mucho más rápido Este mod la verdad es que lo pueden utilizar, no pasa absolutamente nada Yo la verdad es que este videojuego ya me lo pasé dos veces Así que disfruten el videojuego, disfruten este mod Si a ti se te está haciendo bastante difícil de pasarte el videojuego Pues utilízalo sin problemas Puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema Y también como pueden observar abajo a la izquierda se nos recarga la vida Así que bueno amigos este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Y lo más importante que disfruten de este maravilloso mod totalmente chetado